¡Wumba! Con los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a padecar A todas las chicas las ha enloquecido Porque ha transformado con su forma de bailar Esta linda no quiere bailar Están esperando a Sergio el Bailador Que tiene gracia como este tipo de amor Y ella le gusta como el eslo del señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Y después no va a aparecer con las Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar calao, ahí le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Lo único presumido es su buen amigo Dime que a los bailes no te hayan bebido El campeonador tiene corazón Y es enamorador, pero de amor un montón Todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a padecar A todas las chicas las ha enloquecido Porque ha transformado con su forma de bailar Esta linda no quiere bailar Están esperando a Sergio el Bailador Que tiene gracia como este tipo de amor Y ella le gusta como el eslo del señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Y después no va a aparecer con las Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar calao, ahí le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Y es más la fama de salir con las Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar calao, ahí le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Y otra vez Ya llegó, Sergio el Bailador 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 Y es más la fama de ser con las Ya llegó el centro peinador, baila al calado, le gusta más Ya llegó el centro peinador, baila al calado ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llegó el centro peinador, baila al calado ¡Gracias!